saludos nuevamente amigos soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la categoría W Series se va a convertir en otra socia más de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la competición de automovilismo exclusivamente para mujeres va a heredar el sitio de las categorías F2 y F3 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con seis eventos oficiales y otro no oficial en dos años, las W Series la competición cuya pertenecencia al mismo la dice el organizador por razones subjetivas y cuya entrada está totalmente prohibida a hombres anuncia su asociación con la Fórmula 1 para la siguiente temporada 1021 y sucesivas bueno, aunque la serie nunca escondió su deseo de llegar a ser telonera del gran circo el anuncio sorprendió asegurando que que sus ocho eventos para la temporada 1021 van a ser bajo el amparo de la máxima categoría reina del automovilismo mundial eso sí sin especificar todavía un calendario que tanto la Fórmula 2 y la Fórmula 3 sí compartieron bueno y este y esto fue lo que dijo Ross Brown que es una de las cabezas visibles de la máxima categoría es un momento realmente importante para nosotros dar la bienvenida a la W Series como socio durante ocho carreras esta temporada ha sido un faro para muchos desde que empezaron a competir en 2019 creo que es increíblemente importante brindarles a todos la oportunidad de alcanzar los niveles más altos de nuestro deporte y la asociación con la Fórmula 1 de la próxima temporada muestra nuestra determinación y compromiso para mostrar su emocionante serie la importancia de construir una mayor diversidad en el deporte bueno bueno y y esto fue lo que dijo la máxima representante de esta competición Katherine Von Muir que dice así después de una temporada inaugural tan exitosa en la W Series estamos absolutamente encantados de asociarnos con la Fórmula 1 para 2021 y más allá cuando prometimos que la W Series sería más grande y mejor en el futuro asociarnos con la Fórmula 1 fue siempre nuestro objetivo final no hay duda de que ahora la W Series se llevará a cabo con la Fórmula 1 y en colaboración con ella nuestro alcance global impacto e influencia incrementará incrementará significativamente bueno bueno y esto también fue lo que añadió la mencionada Von Muir todo lo que todo lo que hizo que la W Series fuera tan popular y exitosa en 2019 permanecerá los vehículos serán idénticos y las carreras serán reñidas y competitivas nuestra misión será prohíber los intereses y perspectivas de las mujeres piloto queremos que la W Series entregará entretenga lo hará pero también que se convierta en un trampolín para cualquier piloto de carreras que quiera labrarse un futuro profesional en las carreras nuestra proximidad a la Fórmula 1 ayudará y mejorará ese proceso el hecho de que ahora la W Series proporcione puntos para la superlicencia Fórmula 1 también será un factor importante en ese sentido bueno y con esto terminó la máxima representante del certamen automovilístico femenino estamos muy agradecidos con Chase Kerry Ross Fraun y sus colegas por tener fe en la W Series y priorizar la diversidad y la incursión de esta manera tenemos la intención de ayudarnos a impulsar su excelente programa We Raise As One este año y es lo siguiente y con esto me despido adiós come y fuera chao vamos a ver